Continuando con nuestro curso de integración, vamos a hablar de algunas reglas básicas que van a ser útiles antes de comenzar con ejercicios un poquito más completos. En pantalla tendremos nuestra regla número 1. ¿Qué pasa si te encuentras para hacer la integral de una constante? En este caso, integral de 8 de X solamente. A muchos estudiantes, en clase, en algunos textos o guías, les dicen que la integral de una constante va a ser la constante por la variable de integración. Si es de X será 8X, si es de Y será 8Y, de Z a 8Z, etc. Pero hoy me gusta explicar el porqué de esa regla básica. ¿Cómo vamos a tomar este video solamente para los detalles? Tenemos la oportunidad de ver con calma lo siguiente. ¿El 8 realmente está solo? No. Cuando haces un polinomio, tú recuerdas que empiezas, por ejemplo, X cubo, vas dando X cuadrado, X a la 1 y X a la 0. Quiere decir que el 8, como término independiente, realmente te está acompañado de X a la 0 en pantalla. Coloque X a la 0 para aplicar la regla de la potencia que se vio en el video anterior. Al colocar X a la 0 para rellenar ese espacio vacío, sacamos el 8 de la integral. Recuerden que las constantes, una regla básica, siempre salen de la integral. Y aplicamos la propiedad de siempre, que es sumar 1 y dividir entre eso en pantalla. La regla la dejamos a la esquina para que siempre la vean, no se me pierdan. Igual, 8 lo dejan tal cual, le suman 1, quedará X a la 1 entre 1 más C. Recuerden que siempre que se hace integral indefinida, se coloca más C para cubrir constantes que pudieron haber existido en la función original. Y luego el arreglo 8X más C, respuesta definitiva. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero es más fácil decir 8X siempre, 8Y. Sí, yo sé que es más fácil, pero es bueno saber estos detalles porque le pueden ayudar en otro tipo de problema. Recuerden que ahora, si queremos integrar una constante, por decir 0, tomamos entonces el ejemplo que acabamos de explicar. Nota en pantalla. ¿Cuál sería la integral de 0? Si hacen todo el proceso igual, el 0 por X se va a eliminar y quedaría solamente más C. Por lo tanto, no haremos el proceso porque 0 por X a la 0 se repetiría todo y lo dejamos como una regla general. La integral de 0 será C. Recuerden que si derivó C, la respuesta es 0. Recuerden que la integral y la derivada son operaciones totalmente opuestas. Quiero agregar en esta misma parte de reglas básicas, ¿qué pasa? Porque se dice que N tiene que ser diferente de menos 1 en las potencias. Vamos a ver el ejemplo de integral de X a la menos 1. Quiero que lo tengan desde este momento para que en cualquier momento de los cursos, de los ejercicios, si sucede, ya sepan qué colocar. Supongamos que tienes la integral de X a la menos 1 en pantalla. Vamos a suponer que queremos aplicar la regla potencia. ¿Por qué se dice que no se puede? Si sumas 1, en pantalla siguiente paso, quedará X a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. Más C, por supuesto. Siguiente paso. X a la 0 entre 0, más C. X a la 0, 1 entre 0, más C. 1 entre 0 es una división que no está definida. Por lo tanto, no se permite la integración de modo algebraica en ese momento. Pero, dado que la integral y la derivada son opuestas, se busca qué función su derivada de 1 entre X o X a la menos 1. Por lo tanto, de aquí en adelante, en pantalla, cada vez que tenga integral de X a la menos 1 o 1 entre X, de X o Y a la menos 1, de Y, P a la menos 1, de P, dependencia diferencial. Si el diferencial es la variable y coinciden, la respuesta va a ser logaritmo del valor absoluto de X más C. Dado que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de X va a ser siempre 1 entre X. El valor absoluto siempre se coloca, dado que el logaritmo también hay que recordar que no puede tener valores negativos, sino que funciona solamente con valores mayores que 0. O sea, guarden como regla básica esa integral. Hasta aquí estas pequeñas reglas básicas. En el siguiente video veremos ejercicios donde vamos a reemplazar qué pasa cuando están todas juntas y cómo las podemos utilizar en un ejercicio más completo. Nos vemos en el próximo video.